Tarazona ha conseguido arrancar un empate en la ciudad deportiva de Albacete. Los rojiblancos llegaban con la imperiosa necesidad de sumar para salir del pozo y han sabido sobreponerse al tempranero gol del filial para lograr un punto que les mantiene colistas a tres puntos de la salvación. A los 40 segundos de partido, Nico adelantaba a los de Antonio Gómez, pero antes del descanso, Pablo Buendía cometía un claro penalti sobre Peñarrubia. El propio jugador tarazonero conseguía la igualada. En la segunda parte, con uno más por la expulsión de Nieto, el Albacete se volcaba sobre la meta del Tarazona y lograba marcar, pero el árbitro anulaba el gol por fuera de juego de Andrew.